¡Oh! 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 ¡Me han hecho con la pez! ¡Apuntación! ¡Carneta! ¡Achón! Ricardo, voy a hablar con la Fiscalía para que te lleve de una puta vez porque ustedes están llenando de plata costa a esta gente. Yo he dicho que estoy muy feliz de estar aquí por primera vez. La palabra, Susel, es Congreso. 3, 2, 1, CTM. Otorongo, votos, mesa, parlamento, discurso, vacancia, robo, café, compra, culo, la refrigeradora, mujer, mujer, cuestión de orden, cuestion de orden, cuestion previa, lo pongo. ¡No retiro nada! ¡No retiro nada! Tu palabra es... Pedro Castillo. 3, 2, 1, CTM. Sombrero, chacra, aula, clase, presidente. Procesado. Lápiz. Fiscalía. Ganancia. Adelanto de elecciones. ¡No retiro nada! ¡No retiro nada! ¡No retiro nada! Me ne ho teó colapétait! Péolnos. A punt gia. ¡Señor nada! ¡Señor nada! ¡No retiro nada! Péolnos, papá.